¡Gracias! ¡Buenas! 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 ¡Lucha! 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 Nada, nada. Nada, nada, señor. No se rinde, señor, no se rinde. Nada, nada. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gossa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gossa! ¡Ahhh! ¡Ay, puto! ¡Ahhh! ¡No se te cayó la piramadura! ¡Ahhh! ¡Gossa! 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 Apuéntate! ¡Vinarcha! ¡Ahhh! ¡Noce! ¡Docí! ¡Y 60! ¡Mani! ¡Estas!' ¡Gol! 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 ¡ichten! ¡HKt! ¡Vamos! ¡Vamos,i! ¡Vamos,i! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre,i! ¡Se rígulie! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos el taco!